Y para toda mi gente, vuelve tu amigo, sensación, con sabor, con sabor, te canta, Tochito, vamos Manolito Chávez, Aquella casita mía se vestirá de colores, cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado. Aquella mirada tuya es como la luz divina, Aquella mirada tuya es como la luz divina, que si ella me faltara se acabaría mi vida. Que si ella me faltara se acabaría mi vida. Con el sabor que tiene sensación. Aquella casita mía se vestirá de colores, aquella casita mía se vestirá de colores, Cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado. Cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado. Cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado. Aquella casita mía secommunistage mía y si ella me faltará a colores, cuando tú ya te decidas a vivir aquí en mi lado.